Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, hiciste renacer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Esta situación de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me daño sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado Que tú vayas sin saber cuánto te amo Cuánto te amo Muchas gracias Gracias Gracias